¡Shh! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues según la agenda del tijerita... ¡Agárrate! Ahora tiene cita... ¡Las Piturrisas! ¡Las Piturrisas! Pa' que te a gusto nuestro cliente Vamos a crear ambiente Pa' que te a gusto nuestro cliente Vamos a arreglar salud ¡Una vez que te a gusto nuestro cliente! ¡Aplausos! ¡Todavía estoy esperando al compa colega! ¡Aplausos! Oh, venga que vámonos, estaba loco por verte y arreglarte la melena, si me equivoco al cortar no te vaya a enfadar, tú sabes que un fallo puede tenerlo cualquiera, pero no me tengas miedo, yo soy un gran estilista, que todo va a salir bien, no te vaya a creer, que yo peine a los perfumistas, vaya forma de llorar, la térmica en la final, se veía muy agobiado, esperemos que ahora no haga lo mismo, al ver ser pegado, no sabes cuánto te envidio queridísima vidente, ojalá que mi negocio, ay ojalá que mi negocio, corriera la misma suerte, será más que complicado, imposible se me amplota, que el rollito de estas tablas, cada año es otra historia, de que me valen los premios, los triunfos y el dinero, si hoy me volverás a sentir, hay un novato peruquero, pero la ilusión y la gana, y el respeto al compañero, ay, 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 no me lo quita un primero, no me lo quita un primero.